Y permítame decirle que este vocabulario parece más de tur, pero es de fútbol. A Boca hoy le expulsaron al Potro, Domínguez, y después el técnico sacó al Potrillo, Moreno. Además, perdió 2 a 0 frente a Ferro, y aquí vamos a ver los goles. Pero primero, claro, la salida de Fernando Morena, el uruguayo. El Potrillo, Morena, a quien todos querían tocar. Falto de fútbol, hacía varios meses que no jugaba. Allí con Gatti, el otro gran ídolo de jugador número 12. Morena, claro, no logró convertir hoy, pero de todas maneras mostró destellos de buen fútbol. Y aquí está, atención, va a venir el primer gol. Márcico tocando para Gómez. El centro, Cañete, Bausá, y gol. Perfecto. El centro de Carlos Gómez. Allá ingresaba Dolfino Cañete, que la vuelve hacia el centro del área. Allí, Marcelo Bausá, poniendo el 1 a 0 para Ferro, a los 7 minutos de la primera etapa. Y en el segundo tiempo vendría el segundo. Sería Dolfino Cañete. Allí está Cañete, Cañete, Gatti parado. 2 para Ferro, 0 para Boca. Y para Boca, sí, señores, hay drama. Y para Boca, sí, señores, hay drama.